¡Venga, los aplausos! Nos presenta su entrada como primer número. Nos falta tiempo. Estoy seguro que este sentimiento que llegó por dentro es el mal comienzo de esta historia donde somos los dos. Protagonistas de cada palaña, de cada beso, de nuestra pasión. Gracias por ser esa persona que estaba esperando, mi luz, mi fantasía. Gracias por llenar mi alma de paz y de amoría. Gracias por ser como eres, por dejarme ser quien soy. Por pensar que sí se puede creer en el amor. No puedo dejar de agradecer la vida. Hoy tú estás aquí en tanto de vida. Y ahora que tú estás, mi vida en el mar. Estoy ansioso de llenar tu vida de bellos momentos. Somos desalentos, futuros ocupados. Y que seas mía, solamente mía. Y que seas mía, solamente mía. Lo que más quiero es que damos esta historia a los dos. Somos los dueños de cada palabra, de cada beso. Y que seas mía. Y que seas mía, solamente mía. Y que seas mía, solamente mía. Por pensar que sí se puede creer en el amor. No puedo dejar de agradecer la vida. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Han pasado el control ¿Dónde están las mujeres solteras y piesteras en la pista? A ver esas solteras ¿Dónde están esos hombres solteros y borrachos? ¿Cuáles son los fiesteos que les gustan las zonas de lunes a lunes? ¡Vamos! Y con las manos arriba 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 ¡Vamos! 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 Todos juntos las tomas al cielo se brinda por los buenos momentos y los buenos amigos Por los flores, los hijos y las fiestas de todo el mundo A todos, donde quieran estén, tomamos, es aquí la fiesta Mujeres, piringa, cuba, libre, lugar, martini, champagne, morrido Tequila, bombón, tequila, bombón, tequila, bombón, 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 bombón Mujeres, piringa, bombón, 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 bombón ¡Gracias! 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 La gentea está mal lo que hay. ¡Gracias! 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 Hונ slides Ensedare Del nitro Estuvo en un convincing Es unities Todos la mano Murder Baby El mismo Hubo 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 ¡Aguagó! 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 ¡Fu! 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 ¡Vamos a la bandera con la bandera! ¡Aguagame! 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 ¡Berry Hensi! ¡Mamá, el mechón! ¡Préndeme el mechón! Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Asunción Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Bayón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Mamá, mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá, el mechón, préndeme el mechón Mamá, el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, prendeme el mechón Mamá el mechón, prendeme el mechón El mechón, prendeme el mechón ¡Ah! de mí se alejaría, no haría lo que no quería, es que andaba saciando la mula pero ya sabía que no había un día con corazón, 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 y que no podía, tú me lo darías. Me pasaba a robar lo que quería, se formaba en el parte de mi vida, pero ya se hacían el robo, el robo, el robo a mí me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería. Me animé a robarle su beso a la moría, pensando lo que soy mujer, es que soporta el lello, que lleve, que lleve cuando alguien no te llame, que jamás, que jamás se llame en mis cereales, niña. No haría lo que no quería, es que andaba saciando la mula pero ya sabía